qué tal mis amigos rancheros hoy en esta ocasión vamos a hacer un piso o más bien ya lo hicimos miren el cemento ya lo tiramos estampado con textura de madera y ahorita lo vamos a pintar muchas personas echan el cemento en la pintura en el cemento en el troque o también se puede echar arriba el polvo cuando está fresco el cemento hay muchas maneras de hacerlo en este caso nosotros vamos a usar el stain porque es un color especial que los señores quieren entonces no se le puede dar ese color con un no se le puede dar el color que ellos quieren mistiando lo todo el cemento porque va a diferentes tonos y ahorita van hirviendo entonces quiero mostrárselos porque hay muchas personas que no saben tienen esas dudas y creen que si a lo mejor si ustedes ya tienen su piso de un color y lo quieren cambiar también se puede de esta manera miren pues lo primero que nosotros hicimos este cemento ya está seco ya se puede caminar en él lo echamos hace tres días ahorita le dimos una lavadita porque le cayeron muchas como caquitas de pájaro y el perrito aquí andaba ahí pintando las huellas entonces le dimos una lavadita lo vamos a dejar que se seque bien amigos este es el stain que usamos bueno esta marca más que nada porque el color pues va a cambiar de lo que ustedes quieran aquí nosotros vamos a usar un espresso 50 es eco stain base de agua vamos a usar este color y vamos a usar este otro dominó dominó este de la misma marca estos estén si vienen concentrados entonces si ustedes lo quieren usar así de un solo color este este botecito les va a rendir son 32 onzas les va a rendir para un galón con este hacen un galón lo mistean con 96 onzas de agua y ya van a tener un galón de este para usarlo en este caso nosotros como vamos a usar diferentes tonos este lo vamos a dividir en 41 cuatro partes de agua una parte de este este viene bien concentrado entonces con este vamos a dar un tono claro después lo vamos a diluir 21 ahí va a ir viendo el procedimiento ahorita más delante y para marcar algunas tablas como les digo son tablas entonces para marcar algunas tablas este más fuerte y con este pues vamos a hacer otras tablas marcar partes de otras tablas para que le den como el toque de madera de este nudos y todo ese jale vamos a usar una esponja también para si en pedacitos se nos va mucho con la esponja se lo quitamos para que no quede muy fuerte el color o también para manchar pedacitos que queremos manchar no más poquito estas cubetitas pues para mistear para hacer las diluciones y la bombita para aplicarlo y es bien fácil compras ahorita lo van a ver casi es todo y ya no más por último le vamos a poner el sellador es un filer que que también ahorita lo van a ver ahí lo traigo este entonces ahorita lo van a ver también y este ya nada más es para protegerlo para que le dé brillo y para protegerlo para que no se manchen no pase nada de eso este cinta para marcar para teitear por ahí lo que no queremos que se manche una brochita que es la que vamos a usar para dar las líneas más fuertes con el otro color ahorita lo van hirviendo entonces es es prácticamente todo el material que vamos a necesitar amigos no es nada también vamos a quitar la forma pero la vamos a quitar hasta el último porque ahorita pues ahí está bien mojado para no ensuciar nada ya lo vamos a quitar al último todos esos stains se consiguen en tiendas donde venden productos para concreto como color para concreto estampas para concreto donde las ventan todo eso esos colores ahí se consiguen más que como están cayendo muchas hojas de los árboles hay que soplarles bien limpio no haya polvo ni hojas nada de basura entonces ahora sí vamos a poner aquí como les digo aquí tenemos cuatro partes de agua y una de este de este este que es expreso lo vamos a poner nuestra bombita y lo vamos a empezar a esprayar en toda la superficie de ese piso esto va a hacer la primera parte quedó la primera pasada miren lo vamos a dejar que se seque que se seque bien perrón y luego le vamos a dar otra mini pasada no más donde se mire que más clarito una ya no más una leve y lo vamos a dejar que seque bien para seguir con los tonos con los siguientes para darle tonos diferentes a las tablitas eso ya va a ser la brocha este pues aquí miren enfócalo para que vayan viendo ellos este con él este es el mismo color que la base que tenemos pero más fuerte no está la diluimos 4 1 y esto es 4 2 1 2 1 o sea que es este doble de fuerte con este indice va nosotros lo que vamos a ir haciendo es manchando manchando las tablitas y con una brocha este más o menos miren para irle dando un tono diferente algo así y así le vamos a ir dando a todo compas a todo entre más ya ustedes verán si la quieren bien muchas tablas manchadas una que otra esto pues ya depende de gustos entonces aquí el diseño que nosotros vamos a hacer eso ni muy muy y miren amigos así es como va quedando orden vamos a dejar que seque bien para darle el otro tono tiene que secar bien bien machín pero ahí van quedando las manchas las tablitas manchadas miren y ya no más le vamos a pasar el otro el otro color y después él el este como se llama el sellador ya estamos poniendo el color dominó este ya son botellitas que íbamos a hacer poquito de este nada más traje 22 ejemplos los venden como ejemplos y son este dos de cuatro onzas o sea son ocho onzas y le vamos a poner 16 onzas de agua para que sea dos partes por una color como azul este ya una vez que lo pongamos ya va a agarrar un color como medio azul como entre negrito y azul y este y es el color que ahora sí como les digo este es el color que ellos escogieron otra van a otra les voy a poner aquí fotos del de la foto que ellos me enviaron que querían el estilo que les gustó en internet ellos lo vieron en internet me dijeron no lo puedes hacer claro que sí va agarrando más forma este ya le vamos metiendo el color y de hecho ya casi acabamos falta una que otra por ahí pero ya tiene el color las tablitas a la misma tabla café en un lado no más como vieron no más le pintábamos es el ladito de café y este lado de acá lleva el color dominó que es como un charco como un azulito algo así y este y pues ya va quedando miren así va quedando ya una vez que se le ponga el clear va a resaltar más perrón va a resaltar el color y va a brillar entonces éste se va a ver pues ya mucho más bonito aparte que el clear es para que proteja el color proteja el cemento si cae grasa si cae este basura cualquier cosa se puede lavar bien fácil pues queda como como liso pero no resbaladizo ahora sí como quien dice y pues va quedando miren así se hacen este tipo de trabajos este así va como les digo muchas personas este usan el color en el cemento o se lo echan arriba después espolvoreo para que lo absorba cuando el cemento aún está fresco y después estampa y ya queda el estampado con cemento todo queda el mismo día esta manera si se tiene que dejar secar y después viene uno a hacer esto pero pues no se lleva mucho tiempo y pues ya son detalles nomás que se le van dando miren y va quedando bien bonito ya como vemos ahí ahorita ya no sé ustedes pero ya se ve un color de madera ya se ve un color ya se ve la madera por la textura y por el color ahorita si ya podrían pudiéramos decir que es madera si esto lo mira alguien hacía primera vista se va con la finta de que es madera queda bien bonito la neta ahí ustedes digan qué les parece los colores pueden variar hay colores café claro café oscuro café como más este así como aquella cosita que está ya miren esa como ese jale de allá la cerca todo eso es todo el color pues igual se puede hacer se puede rebajar si no lo tienen compras dos colores los misteas y si ya se consigue otro color o así hay muchas maneras de hacerlo pero ahí va la machaca miren vamos a usar este otro miren este es más caro pero es más bueno esa base de agua este se tiene que viene junto con este se tienen que comprar los dos a fuerzas estos dos se juntan y después se diluyen a 41 una parte de esto cuatro partes de agua entonces primero hay que mistear esos dos bien misteados ya cuando los tengamos bien misteados los vamos a mezclar con cuatro partes de agua esto ahorita como ven queda como bien oscuro y blanco pero es una vez que seca ya la suponó natural bien esto porque está en realidad es claro flota por lo húmedo y porque se hace blanco queda así pero ya no vamos a dejar que se seque bien una vez que se seque bien si les quedan borditos como charquitas o algo así no hay que deshacerlo con un rodillo pero hay que tratar de que no queden desde un contiempo desde que los traíamos y ya una vez que se seque ahorita como ya es tarde esto va a tardar yo creo que voy a tener que ir mañana a darle la segunda pasada pero si no este hay que darle dos pasadas este queda blanco como ven pero ya para ya está secando miren para allá entonces este una vez que esto seque pues ya va a quedar brilloso nada más le va a dar los tonos originales ahora sí bien machín y pues lo protege y brilla y todo todo ese sal entonces pues es la tirada una vez que se que le metemos la segunda capa pero yo creo que eso ya va a ser mañana porque ya es tarde ya se hizo oscuro y este y nos tenemos que ir nos tenemos que ir ya pues ya no hay ya no va a secar rápido entonces mañana voy a venir a darle la segunda capa aquí estamos echando la segunda pasada miren ya que secó bien la otra con un rodillo se hace como espuma cuando le damos con el rodillo sólo es para dejar que todo quede más o menos parejito para que ya no queden pedazos más más este con más material y pedazos con menos entonces es que una buena arrodilladita y me falta echarle este pedazo de acá que no más tiene una pasada en esto miren día siguiente ya le echamos la segunda pasada ahí para que viera para que vean digo cuando da el rayo del sol se ve más clarito se ve muy oscuro por la sombra pero cuando da el rayo del sol se ve mucho más clarito miren bonito pero una vez que seque va a dar su color pues ya original bien chivón pues ahí está miren una chulada que les parece ahí si quieren hacer un rodito pues ya saben como hacerlo y si no pues ya no más me hablan pues se los hago allí en esa banqueta yo le voy a decir al cliente si quiere hacer lo mismo porque ya no combinó con este cemento se lo hacemos nosotros pero no es pura sin nada entonces todavía tiene remedio se le puede echar el overlay y ojalá que el cliente quisiera arreglarla de este mismo sabor para hacerlo y vean ese va a ser un trabajo diferente que este porque ya está el cemento entonces hay para que miren como queda el sale y ahí les voy a grabar ojalá que yo pienso que si se iban a querer así de que ahí les voy a dejar el video saludos compa si les gustó déjenme un poderoso like como ayuda miren amigos así quedó el jalecito miren ya quedó ahora sí una chulada vean parece o no parece madera ahí quedó ya listo ya brilla más aquí el teléfono como está la sombra no se alcanza a ver bien por los árboles pero ahí se ve más brilloso donde pegan los rayos del sol miren y ya quedó